Solo tenemos palabras de agradecimiento por la incansable dedicación y excelente desempeño. Ustedes son el eje central de esta entidad y sin su profesionalismo serían imposibles cumplir nuestros objetivos. Ese reconocimiento tan especial, esa persona que está al lado, que es esa secretaria, que en mi caso particular admiro muchísimo esa persona leal y donde se genera una confianza tan grande para servir el día a día de nosotros como esos directivos que vamos a cumplir nuestra misión. De eso sería imposible. Quiero que entiendan eso muy bien, porque para uno llegar a esto es imposible y llegar sin que ustedes estén al lado de nosotros. Es imposible. Ustedes se vuelven esa persona al lado de nosotros día a día mirando las situaciones que nosotros enfrentamos. Eso, eso es impagable. Eso no tiene un reconocimiento de cómo este se vuelve muy pequeño frente a lo que ustedes hacen y lo que se merecen. Porque se vuelve para nosotros ese codo a codo, ese hombro a hombro para sacar las cosas adelante. Esta celebración estuvo cargada de risas, anécdotas, premios, música y baile. Por ustedes, mis mejores trabajadores, por lo que han sembrado en la aeronáutica, a sabiendas que sin sus actividades, sin su propósito y sin la fuerza que nos imparten, nada sería posible. Por ustedes todo. Salud. Gracias. 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 Gracias.